Ahora les vamos a mostrar unos productos también muy innovadores de seguridad, vienen de Canadá, es una compañía que se llama Pinhead, y lo que hace esta compañía es sustituir tus bloqueos de las llantas, tus tornillos tradicionales que vienen con tu bici, por los de su marca, los cuales resultan ser únicos. Entonces tú tienes la llave obviamente, pero nada más tú tienes la llave, entonces también es un tema de seguridad que lo registren cuando lo compren, porque si la pierden sí se las tienen que mandar, no hay aquí repuestos, ya nadie va a poder sacar tu llanta o robarte el poste del asiento, o robarte el asiento, o la potencia donde agarra el manubrio, todo ese tipo de piezas quedan como blindadas. Existen paquetes, por ejemplo este de acá, este es el paquete digamos básico, en el cual viene para tus llantas, entonces ya te despreocupas de bloquear con tu candado de U, las llantas con el cuadro y el obstáculo, nada más te vas a preocupar por asegurar el cuadro con un obstáculo. Otro paquete ya más completo es como este de acá, el cual ya trae todo, es decir, trae tus dos bloqueos, trae el bloqueo de la potencia, la potencia es esa pieza que agarra el manubrio para que la ubiquen, y también trae el seguro en el poste del asiento, entonces no se pueden robar ya absolutamente nada más que la bici como tal, entonces con un buen candado de U o un Tiger ya van a estar muy seguros. Para fixies o para bicicletas que no tienen bloqueo, quick release, le pueden poner estas piezas, esto sustituye las tuercas tradicionales por el mismo sistema de pinhead, y es el mismo principio, se vuelve muy seguro entonces utilizar tu bicicleta, porque ya ni siquiera ese tipo de tuercas se van a poder robar. También se vende por separado el tema del bloqueo del asiento, y este es otro producto muy interesante, este es el Bubble Lock, también de pinhead, este es un candado de U, pero como pueden ver la forma es muchísimo más amplia que un candado de U, entonces te permite mucho más opción para poder agarrar algo, es mucho más ancho, y también está certificado por SoulSecure, también tiene certificación de oro, entonces también es muy seguro. Este lo encuentras en tres formatos, el formato completo, que es como este que encuentran acá, pero también tenemos el formato donde te asegura tu llanta delantera, y el formato donde es solamente el candado, entonces es bastante versatilidad con pinhead. Recordándoles que aquí pinhead ya está disponible en casa, y pues con esto ahora sí que te olvidas mucho del estrés de dejar tu bici en ciertas zonas que usualmente te tendrían en pánico, entonces pedaleas mejor, aumentando incluso calidad de vida de conciencia, entonces tranquilos con pinhead y lo pueden encontrar aquí.